Así es que nos vamos, este siguiente tema lo quiero dedicar para ustedes los enamorados, para toda la gente que hoy en esta ocasión está compartiendo la alegría y la felicidad de estar en esta noche, sí señor, disfrutando en esta ocasión. Así es que, vámonos, hoy quiero dedicar este siguiente tema musical para ustedes, los grandes amigos que hoy están pasan. Ya lo oyeron, así es que, sacan su fuerza, sacan a su novia, a su esposa, o a la niña que les gusta. Mi amor, en esta ocasión quisiera decirme cuando te quiero, cuando te amo, cuando se llaman las pequeñas cosas, escucha la letra, ahí le va, ahí le va, ahí le va, ahí le va. Márm votes, he se выступsee. Hala nuestra bandita,ántame los guujamaros. Di acredito, venga la Luciano, con cerimã la cuarta navidad azul anterior. Interesto, que arriba Chacé y le va, ahí le va y lo llevo. Sarreatte de mi amor. Car Rob Diego Lake下來 y te Carolyn prestes, ¡Échale! Pónganse a bailar, manquitos y barros. Se bailan a volver juntos. ¡Échale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y abraza, Dios, carajo el sol! ¡Súper! ¡Este es el sabor! ¡Este es el sabor! ¡Este es el sabor! ¡Escucha la chumbia! ¡Ay, la masa! ¡Los bolis! ¡Los que es! ¡Vamos a la financiación! ¡Vamos a la barba, la bobo y el pitujo! ¡Van a la pinche y el chanarrín! ¡Vamos a las bailas! ¡Van a la pinche y el chanarrín! ¡Este es el sabor! ¡Este es el sabor de soporte! ¡Van a la banda bailando! ¡Van a decir una cosa de mi amor! ¡Con esta canción quisiera decir! ¡Lo mucho que te stop y te amo! ¡Nos siga! Y los marinos vagos Una raza loca Una raza loca En la tierra Una raza loca Una raza loca En la tierra En la tierra Una raza loca ¿Cómo se llama? ¿Qué me hace soñar? ¿Qué me hace soñar? Aprende, ¿no? 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 ¿Qué me hace soñar? Las cosas lindas, viviré en un Rapha 감cio Un abrazo, Lemano, Cristoba El que conecte para poner la boca pinto, seamos. Va a ser bien chido. Toma una racha loca. Ah, no mames, parece que estoy sintiendo. Tomadas en la de cerca, cabrón. ¡Súbele! ¡Vamos, siga! ¡Súbele, vela! Son las pequeñas cosas que me hacen soñar. Un que quiero, un que amo, un que ser. Un que quiero, un que amo. Son las pequeñas sin soñar. Un que me haces soñar. Son las pequeñas, lo que sonar. Y este es el sabor. Son las pequeñas cosas. Son las pequeñas. Son las pequeñas. Son las pequeñas. Los E. 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Vamos, llegamos, señores! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Suscríbete y activa la campanita!